El Congreso de la Nación Argentina Hola gente Hola, ¿cómo estás? Mira, estamos en la biblioteca del Congreso de la Nación Argentina y se la vamos a mostrar Y se la vamos a mostrar Eso es, ven con nosotros Gracias Música 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 Sudá Música Música Mira, el productor me dice que cuando entras te dan esta tarjeta del lector Por allá Te dan tu tarjeta, tu cosa Y cuando sale la tienes que colocar Una cosa linda esta biblioteca En la burada Estas son las señoras de la prosperidad. Curta nuestro video y se inscreve en nuestro canal de YouTube que usted tendrá prosperidad para su vida. ¡Chau! ¡Chau!